¡Apaleaos, tío! Somos pobres, madre mía. Casi... Casi me voy y no cierren la puerta, madre mía. Tío, últimamente demasiada vida de pobre, tío. Cada vez me veo menos ciclista. Otro día de madrugón. Pero bueno, merecerá la pena. Vamos a hacer un shooting aquí con David Ruano, que es un fotógrafo de Cardedeu, que hemos visto cosas muy guapas. Y aparte, el tío va en bici como nosotros. Así que el plan es ir ahora con Luquerazo a Cardedeu, a su estudio, a ver qué pinta tiene. Y después, sobre todo, comer en casa de Tommy, que nos invita de Tommy. Y después salir en bici a ver, a sacarnos los ojos entre todos. O sea, David parece que va bien, pues es fino. Tommy, ¿qué te voy a decir? Que hará de guía. Ahora, yo, horarios cambiados, iré reventado. Y luego Luquerazo, que me está grabando Luquerazo. ¡Luquerazo! ¿Qué? ¡Firmase el empate! No. Es que nunca firme el empate. Lo tengo tan enseñado, el cabrón. Pero bueno, estamos animados. La sesión la tenemos pensada un poco cómo hacerla. Ya hemos visto briefing, stories, ya el tema de la imagen lo tenemos tan claro. Y bueno, esperemos que os guste, a ver cómo queda. El 1 de enero, en teoría, vamos a decir que somos Orbea Factory. Y bueno, Tommy y yo estamos súper ilusionados. Y Luquer también, así que... ¡A tope! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Buena pinta, ¿no? Buena pinta, ¿no? Eh, tenemos una bicharracaza aquí de efectos especiales de canet de mar que se te va de las manos. Eh, parque jurassic una mierda a la vez. Sí. Esto es peor contra el alerón. Tommy, firmas el empate. Nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.